Se sabe el título del taller, ¿no? Más o menos. ¿Y por qué te interesó venir? Porque en ellos, más o menos, de qué vamos a hacer con el vídeo dentro de la performance, hay tres maneras de que se va a hacer. ¿Habéis tenido vosotros alguna vez a necesidad de pedir a los escritos? Son acciones muy, muy duras. Es ese tipo de arte de acción que he hablado antes, pero llevado al teatro, que lo importante no es tanto lo que tenemos delante, sino otra capa, que es lo que no se ve. Y por fin ya se están abriendo los espacios, arriesgarse y mejorando este tipo de disciplina. Perdón. No sé muy del cómo, porque no soy artista, ni escribo poesía, ni escribo, al final estamos solos en la vida, nacemos solos y morimos solos. Me interesa el mundo de la vida creación en general y es verdad que a veces siento que tengo esa necesidad de estar solo. Siempre que he estado trabajando con la performance, he trabajado a partir de una primera pregunta, que es la que me va a acompañar todo el rato en mi trabajo, en la investigación del trabajo, y para crear algo es el hecho de estar creando lo que a mí me motiva, no el que vamos a generar. Traer un blog, lápices o rotuladores. El tenis, el tenis dentro del bote. Lo primero que las personas vamos a hablar de cómo jugar al baloncesto. Lo primero que quiero decir es que si algo sale mal es culpa de ellos, ¿vale? La frioca tiene que querer ver. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.